¡No! ¡Horrible! ¿Está pesadito? Sí. Pero qué bien le hemos pasado, ¿eh? Sí. Bueno, yo siempre la paso bien contigo. Y yo contigo. Venga, nos tomamos la penúltima. No puedo, tengo que hacer. Lo haces por malena, ¿no? Mira que salió con Chicho, seguro que ni está. No, en serio, tengo un compromiso, ya que... ¡Qué misterioso! Te vi con unos patas. Ah, y me cambias por tus patas. No, ya que, en serio. Bueno. Nos vemos. Que te diviertas. Sí, tú también. ¿Tú en dos? No sabes el gusto que me da que hayas descubierto tu vocación de maestra, porque es una vocación y no cualquiera tiene la paciencia, el tino, la facilidad de despertar en un niño o en un adolescente, el deseo de estudiar. Y tú lo tienes, Sofía. ¿Sofía? ¿Qué, qué tengo? ¿Tengo algo? No, vocación de maestra. ¿Te parece? Totalmente. ¿Cómo Lili y Pedrito se enamoraron? ¿Ah? ¿Ah? O sea, tú llegaste al barrio, se conoce... ¿Cómo pasó el amor? Pedrito era recontra, tímido. Ayudó que fueran al mismo colegio. Siempre le esperaba para ir a las clases. Y al regresar, igual. Estábamos en el mismo año, en el mismo salón. Y normalmente nos sentábamos juntos en todos los cursos. Y así de una linda amistad, nació un gran amor. Y así fue. Ay, por Dios, ¿qué estoy pensando? Dios mío, Sofía. Ana ama Dante. Están peleados, pero eso no quiere decir que el amor haya desaparecido, Sofía. Eso no te da derecho a soñar estupideces. ¿Sabes qué? No me siento muy bien. Estoy un poco cansada. ¿Qué pasa? No, no, estoy bien. Estoy bien. Nos vemos en el colegio mañana. Ya nos vemos, hermanito. Gracias, Anita, por todo. Segurísima, sí. Sí, estoy como medio... Sofía, la puerta está ahí. Ah, sí, ahí está la puerta. Gracias por el tecito. Chao, Sofía. ¿Que no vas a ir a la despedida, soltero del Iberio? Me desanimé. Qué mal. Él te considera su mejor amigo. Mañana le explico, me va a entender. La fregué otra vez. Primero con Ana y ahora con Sofía. ¿Pero ahora qué hice? Es una reunión tranquila, unas cervezas, una cháchara con la gente del barrio. No te molesta, ¿no? No. Qué bueno. Qué bueno porque si te molestasen, yo también te diría que a mí me molestan las visitas de tu tía fina. Ay, con la tía fina solamente ha venido para quedarse un par de días, nada más. Qué bueno que sea un par de días porque sus comentarios sobre mis defectos y mis carencias me afectan. Ya, 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 ya. ¿Estoy bien? Es una cosa tranquila. Nada de qué preocuparse. Te dejo un poco tú. Cuídate. ¿Eh? Cuídate. Sí, sí, sí. Chao, lo habitual, lo habitual. Ya. Chao, lo habitual. ¿Les preguntaste? ¿Qué? Si han soñado con su mejor amigo. Tía, ¿soñar qué? No tenemos mejor amigo. ¿O sí? Fideíto. Fideíto puede ser, ¿no, Estela? Sí, puede ser. ¿Y alguna vez han soñado que lo besaban? No. No. ¿No? Bueno, sí, una vez lo besé para sacarle celos a Beto, pero solamente fue por eso, nada más. Tía, ¿por qué la pregunta? Porque una alumna de mi colegio estaba preocupada porque soñó que besaba a su mejor amigo. Así es. Y yo le digo que probablemente ella está enamorada de su mejor amigo. Ah, sí, puede pasar. Sí, la pasó a Pedrito. ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! ¡Qué lindo que ya me hacía hasta ahora! Sería lindo, tía, como antes. Ay, no, mi amor, solo he venido de visita. Además, no creo que puedas dormir acá. No lo tomen a mal, ¿no? Pero es que en mi casita estoy mucho más cómoda. Además, estás con tu esposito. ¡Ay, por supuesto, sobre todo eso! ¡Ay, qué lindo, Fer! Sí, esposito. ¡Eres un rato por el novio, Kiki! ¡Ravi, Ravi, Ravi! ¡Gracias, amigos! ¡Que viva! ¡Ah, está que rico! ¡Ay, padrino! Cuéntame música para su suelo. Bueno, 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 ¿cómo es? ¿Van a venir las mujeres o no? ¿O vamos a tener que bailar entre nosotros como la otra vez? ¿Qué cuesta? ¡Pregúntenle a Coco, que es el organizador! La verdad, pensé que nos podíamos divertir nosotros solos. Así, así está bien. Si no, la felicita se resiente. ¿Y Conchito me bota de la cama? A mí la Hilaria me termina de escobazos. ¡Por Dios! ¡Son unos pisados! ¡Babilemos entre nosotros nomás! ¡Eso! ¿Qué te pasa? ¿Quieres bailar? A ver, a ver, a ver cómo se baila. Baila con el regreto. Baila con el regreto. ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mamá! ¿Volviste a salir con Chicho? ¿Sí? ¿Por qué haces eso, hijita? ¿O acaso ese muchacho te interesa como algo más que a un amigo? No, pero... Puede enamorarse de mí. Me lo dijo. Tienes que tomar distancia, Malenita. No está bien que le des falsas ilusiones. No lo sé, mamá. Tal vez debería darle una oportunidad. ¿En qué estás, ah? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Coco. Coco. ¿Una telenovela mexicana? No. Te he dicho que no veas esas estupideces. Después te pones así. Espérate. Una foto. ¿Me meto? No entiendo. ¿Qué es eso en una foto posando con Beto? ¿Me cuándo es esta foto? Coco es mi papá y mi mamá. ¿Tu mamá? Es igualito a Beto.